Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ...y claves para que Colombia trate de ganarle Ecuador. ¿Dónde se encuentra hoy Gustavo Alfaro? Para decirle a la gente, bueno, hoy Gustavo Alfaro retomó su trabajo que tenía antes de dirigir la selección del Ecuador. ¿Y cuál era? Él es el comentarista estrella de Caracol. Para que ustedes, si algunos extrañan a Gustavo Alfaro, quisieran escucharlo, verlo algún día, él comenta todos los partidos en las eliminatorias, sobre todo en Colombia, en Caracol. No sé si vendrá Quito, me imagino que lo va a recibir con abrazos y besos Francis Cuegas, el cazador de topeas imposibles. Pero ayer Gustavo Alfaro dice esto, no, lo dijo en el día del partido, en la noche, para Caracol TV. Y él dice, acá lo primero es que Ecuador viene de jugar de la altura de la paz. Correcto. Y con su triunfo quedó en una posición de expectativa. Para Colombia será clave en ese partido recuperar el balón bien arriba y defender con la pelota en su poder. Será un partido largo, que como en el tenis, Colombia tendrá que jugar pelota por pelota. Ecuador sufre cuando le sacan la pelota. Otra clave será jugar concentrado, no desconcentrarse, no a las distracciones. Hay que contar con esa capacidad para atender la pelota. Estas declaraciones han armado una polémica, que hoy están atacados Santiago Guerra y Diego Alvarado. Ustedes pueden mandar sus mensajes al número de la radio, al 096-7016-456. Y también pueden escribir al YouTube para ver qué opinan ustedes. Donde Santiago Guerra y Diego Alvarado han calificado al faro de traidor. Traidor, Judas. Porque ellos manifiestan o aseguran que Gustavo Alfaro hoy ha ido a la concentración de Colombia. ¡Qué horror! Ha hablado con el doctor Lorenzo y le ha dicho todo lo malo que tiene Cor, porque él los conoce. Reveló todo lo malo. Una vez entrado en contexto, ya entienden por qué Santiago Guerra y Diego Alvarado. Están hechos los ridículos, ridículos, encamándole tonteras al cazador de tope de imposible ojo. Y eso que yo fui el primer periodista que lo batalló, que me peleé con que era el Fajardo. Y luego Charmendari, porque me pareció un men de humo de cuarta. Y me recrearon que fueron al mundial. Y me di cuenta que ese, ahí enfoque. Ese que está atrás con gorrita, con rastastax. Masterclass. Le di un masterclass al cazador de tope de imposible. Me parece que a Gustavo Alfaro, como comentarista, tiene un léxico que a mí me excita. Yo pago por escuchar a Gustavo Alfaro, lo digo públicamente. Yo pago por escuchar a Gustavo Alfaro. Pero como técnico, no lo tendría nunca. Eso no me hace menos defenderlo hoy y de catalogar a Santiago Guerra y Diego Alvarado como ridículos. Traidores. Porque están llamando a traidor a Gustavo Alfaro. ¿Qué traidor, pues? Dime lo que él no es ecuatoriano, para ser traidor. No saben ni qué. Él no es ecuatoriano, para ser traidor. Sí, pues, güey. No es ecuatoriano, pero no es ecuatoriano para ser traidor. No es ecuatoriano, pero no es ecuatoriano para ser traidor. No es ecuatoriano, no es ecuatoriano. No es ecuatoriano, no es ecuatoriano. Por favor, vino al puerto principal, fue al MLF, a Barcelona, fue al City. Conoció a la mayoría de los clubes de nuestro país. Convivió con nuestros negros. Y resulta... Ese nota, güey. Oye, eso... ¿Qué pasa para ese página? Bueno, sigo, bueno, sigo, sigo. Entonces, Gustavo Alfaro estuvo prácticamente desde el 2020 en nuestro país, pues, Gavito. Y Diego Alvarado. Y oyentes de Cachefeno. Desde el 2020, pues, hasta el 2022, terminando el 2022, que jugó el Mundial Ecuador con el señor Gustavo Alfaro. Casi tres años, pues, de convivencia. Usted me va a decir a mí que no nos traicionó, estando en el país rival nuestro. Que sabe que el día martes va a jugar contra nosotras. Que sabe que el día martes va a jugar en la altura de Quito. Pero hoy él se da Colombia, no a él. Revelando todos los misterios y los secretos y las debilidades. ¿Cuál Superman Clark Kent, la criptonita de Ecuador en Quito? ¿Qué le pasa? Por favor. Pero, 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 ¿por qué está mal? No entiendo. ¿Cómo que está re contra mal, pues? Sí, mal agradecido. Pero si él trabaja en Colombia. Él es mal agradecido. Pero él trabaja en Colombia. Mal agradecido. No entiendo, no entiendo. Dios mío. Trabaja en Colombia. Ahora mira que tengas hambre. Él no es, él no es ecuatoriano. O sea, ¿qué no debe? Ahora dime si mañana está Paul Gavilanes, si está Paul Gavilanes, si está Vanegas dirigiendo en Colombia. Y va y toca la puerta de Lorenzo y le dice, mira, es Paul Gavilanes, si está cocinado. Y se me parece que es un traidor. Traidor. Pero él no conoce ni el cebolla. ¿Sabes cuándo comió al faro al cebollano? ¿Sabes? Contra Argentina. 31 de febrero. ¿Sabes cuándo comió al faro Hernán? ¿Cuándo? 32 de febrero. Sí. ¿Sabes cuándo comió al faro? ¿Cuál? ¿Cuál? Pagó con un billete de dos dólares. ¿Cuándo comió nunca, pues? Si Martín López López no le gustó el volón. Es que a Gustavo al faro con la pinta que tenía y va a comer en seguridad. Me parece muy vehículo de su parte que vengan y estén así. Es más, si yo me quisiera vengar de Egas, le diría de todo a Lorenzo para ganarle con él. Pero esto es de nivel, por más que al faro mañana diga, tienes que marcar hacia Moy, tienes que atacar en los espacios apreciados, los jugadores ecuatorianos es así, ahí me tienes que sacarlo de esta posición porque ahí ya no influye. Más allá de eso, por ejemplo, al faro no conoce a Kendri Paez. Al faro no conoce a Diego. No, pero seguramente va a decir, no, estaba en la nómina de los, de los jugadores que posiblemente iban a ser convocados. Todos los técnicos que pasaron por Ecuador dicen lo mismo. Todos, absolutamente todos. Y quieran o no, sí buscan ser ventajistas. Buscan ser ventajistas. No, yo lo vi primero eso. No, sí, yo lo vi perfectamente. Hoy, el ego del faro está pero por la cima. No puede tener ego porque no hizo más de lo que hizo Bolillo Gómez, Reynaldo Rueda, Fernando Suárez. Bueno, Kevin Rodríguez. Ah, sí, pero qué ego por la... Kevin Rodríguez es un reparto que hizo con su representante ahí, con su apellido. Eso es lo que no te cuento. Lo de los Gómez no se le abrió. No, no, por lo que yo sé. Y lo de Kevin Rodríguez fue un, ni siquiera se crea tabú. Está la empresa de Lescovic en Insara, pone propietario Lescovic. Ahí está la foto de Kevin Rodríguez. Y de Gustavo Alfaro. Y de Gustavo Alfaro. Cuando explotó lo de Kevin Rodríguez, ¿sabes qué hizo? Lescovic. ¿Qué dijo? Mandó a borrar todas las fotos de Alfaro y Lescovic en ese Instagram y mandó a sacar que era el propietario. Ya, pero ¿qué quieres que le diga? Así se maneja. Bolillo Gómez decía, pues mío, yo llevo 15 y el presidente lleva esos 10. Luego regresó en el 2018 y dijo, oh, pues mío, era una bromita, una bromita, una bromita, pues mío, el huevón, no se venga. Ahora, a ver, sigue tú al aristrónico otra vez, señor Diego Alvarado. El llanto y el drama, que es dramático. No es peor cosa en la vida que ver a dos hombres, dos hombres grandotes que tienen pelos en la barba. Ya, dos hombres grandotes llorar y ser dramático. No es drama. Por Gustavo Alfaro. No es drama, señor. Señor Solombo. ¿Y qué pasaría si el día martes nos gana Colombia? Ya, pues nos gana porque es mejor. ¿Qué va a pasar? Te pregunto. ¿Qué va a pasar si el día martes nos gana Colombia? Si Colombia nos gana el pase por culpa del facho. ¿Qué va a pasar? Le pregunto. ¿Qué va a pasar? Néstor Lorenzo no nos conoce ni de la A ni de la A a la Z. No nos conoce. No nos conoce. No nos conoce. ¿Qué no puede justificar, señor Solombo? El mal accionado de un técnico que tragó de aquí de nuestro país, pues. Comió. Que se sirvió, pues. Ya, ¿y que se sirvió gratis o él nos llevó al Mundial? Nos llevó a los jugadores, fueron. ¿Ah, él no hizo nada? El técnico malo. ¿Qué ves esto? El mucho que estaba sin equipo. ¿Qué ves esto? El fracasó en Boca Juniors. No puede decir eso. Miren que yo soy el crítico de Alfaro, esto no puede decir eso. No puede decir que no hizo nada. No puede decir a la gente, Martín. Ya, pero no diga que no hizo nada, pues nos llevó al Mundial. En lo que sí fracasó fue en el Mundial. En el Mundial en el Mundial fracasó. O sea, yo no puedo quitarle que nos llevó al Mundial. Ahora, que él haga una rueda de prensa y vaya a los periodistas a que se tomen fotos con un libro diciendo Cazador de Utopía es imposible, esa es otra cosa. Porque eso sí es vender un. ¿Por qué? El Cazador de Utopía. El Cazador de Utopía. No sé si creerlo, yo voy a buscar a ver si me lo dejó. Yo lo vi porque si era la mía, Martín, a Vaya, se lo regaló el Cazador de Utopía. Es preciso para que, luego no hubo mucho de eso. O nos faltó lo que habitualmente estamos acostumbrados a generar... ¿Cuál es su evaluación del arquero ayer? No me gustó demasiado la actuación de Wellington con Luis Ramírez. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque no me gustó la seguridad. Espérate, no sé, Carlos. ¿Pero por qué no te gustó? Me parece que es eso. Le faltó seguridad, le faltó templanza en el arco. Repito, esto no es de matar a nadie. Ojo, acá no es ni el mejor ni el peor. Pero a mí no me gustó la actuación de Ramírez, que hemos visto que tiene mejor nivel en algunos partidos de Independiente. ¿En qué jugaba, José Carlos, específicamente? Los revolucionarios. Las salidas, hubo un par de salidas en donde él... Muchos rebotes. ...crevó buenos pases. Hay una que Torres le ayuda. El rebote es el largo hacia adentro. Mucho rebote. El tiro libre, con un error técnico, en lugar de dar el paso hacia atrás, él vuela hacia atrás desde su mismo sitio donde... El que pegó el palo. ...y que pegue en el palo. Está un poco adelantado. Pero el problema no es que él haya estado adelantado. Que también, yo creo que era lógico, porque seguramente la pelota iba al centro y lo tiene que poco anticipar. Es que cuando sale el tiro libre, Moisés no da un paso. Moisés vuela desde el mismo lugar. Si esas pelotas no pegan en el palo, ¿tú no crees que igual alcanzaba...? No, de hecho no. ¿Tú crees que...? Porque además él vuela. O sea, él vuela no pensando que en el palo, él vuela pensando que se matía. Ahora, yo... La sensación que a mí me entrega Moisés Ramírez no es de solvencia absoluta. Hernán Galíndez es un arquero que no va a llegar a los tiros a los cuales Moisés va a llegar. Que no tiene la capacidad física o la elasticidad. Pero en el día a día del partido, yo creo que es un arquero sobrio. Eso es un poco lo que le falta a Moisés, ¿no? Tener dos, tres noches con la selección donde uno diga, qué caballete. O sea, un tipo inexpugnable, dominador del área, sin cometer errores, sin alguna cuestión. Esas chiquitas un poco terminan pasando facturas. Pero vamos a ver qué decide Félix Sánchez. Yo nada más quería comprometar lo que dice Sebas. Porque yo estoy de acuerdo. Ecuador fueron algunas apariciones individuales. Los centrales, Moisés, Kendry. Pero con muy poca estructura colectiva. Entonces cuando Roberto dice Ecuador defendió bien, defendió bien el área. Pero algo hizo para que los centrales tengan tanto trabajo. O algo no hizo en realidad. Entonces, si tus centrales son tan protagonistas y sacan una nota tan alta, quiere decir que la estructura en medio no pudo compensar y no pudo controlar la pelota. Los esfuerzos individuales ofensivos de Ecuador eran las conexiones de Moisés y Kendry. Porque Enner no estuvo bien, porque Jordi le costó, porque Torres o Ángelo en el segundo tiempo tampoco aparecieron. Entonces, la sensación que entregó Ecuador ayer es que tiene elementos individuales altos. Y esa dimensión de no haber podido rendir no puede haber tenido o tiene algo que ver con la palabra que me gustó decir, con la altura. Altura. Yo creo que hay dos consideraciones. No salió el plan, el dibujo que plantea Félix Sánchez de la línea de cuatro con Chávez adelantando para que después queden tres en salida y Kendry de falso carrilero centrarnos un poco más luego. O sea, el dibujo no es tan claro. El dibujo no salió. Porque lo cambió entre otras cosas, porque hay jugadores que no estuvieron bien. Pero quería cerrar la idea. Te tengo que decir algo ahí. No hay un partido solvente de Ecuador desde la estructura colectiva. Hay tres o cuatro rendimientos individuales altos que nos permitieron ganar. Si Ecuador no tiene rendimientos individuales altos, lo pierde. Bolivia, que no tuvo grandísimos rendimientos individuales, más allá de Baca y algo de Martins, terminó encimándonos. Si ellos hubiesen tenido, los futbolistas que nosotros manejamos en defensa, por ejemplo, los goles no llegan. Es la realidad. Somos Ecuador, somos mejor equipo y sobre todo mejores no. Sobre este tema y para escuchar precisamente a algunos de los protagonistas y eso sacar algunas ideas para seguir conversando, gracias a Europa por llevar a... Los lanzamientos de Ecuador siempre iban arriba y los de Bolivia siempre bajaban. Revisar obras completas de Baca en el lanzamiento de Baca que volvió en el palo. Después Ramallo se mete allí y también aquí. Dos cabezazos en el área fue el único error. Después se la sacó Pancho a Moreno Martins. La pelota siempre le bajaba a los bolivianos. Nosotros no, se iba arriba, se iba al más allá. Seis jugadores de Ecuador. De once significa que el cuadro no jugó tan mal. Los tres defensores. Ortiz, cuatro. Cinco, Moisés. Seis, seis, Henry Parks. No va a poner otro más. No lo va a poner a Kevin de Salvador. Pero esas minas vagantes hacen que el equipo... Ojo, una cosa es la estructura, la estructura. Porque Ecuador vuelve con doble nueve. Vuelve. Entra a Kevin y siguen jugando con doble nueve. Van al ataque. El mérito de Ecuador es que al final hace el gol. Al final de cada tiempo hace el gol. Es decir que el cuadro tiene ambición. Y si un cuadro tiene ambición es que quiere ganar el partido. En el primer tiempo lo quiere ganar. No funciona el doble punta arriba muy bien. Va a paves. Un desequilibrio en una mina va adelante. Y la pelota adentro. Ojo, la estructura se mantiene. La coyuntura falla. La coyuntura falla. Que es otra cosa. Coyuntura es otra cosa. Usted puede cambiar la coyuntura. Pero la estructura no. La estructura se sigue manteniendo. Que es el alma del juego. ¿Dónde hay que atacar? Zona débil del adversario. Y lo tenía estudiado seguro. El arquero Ramírez. El remate en el palo de Baca. Las tres controló desde afuera. Cuando le tiraron sobre el costado izquierdo. Moreno Martín intentó. No le sacó a ningún jugador boliviano la pelota de la cabeza. Es decir, no tuvo esa descolgada. Que se encargaba a Torres. Porque fue el mejor cabeceador que tuvo allí el cuadro ecuatoriano. Incapié correcto. ¿Qué tiene el cuadro de Ecuador? ¿Qué le falta? Reitero. Los costados no tuvimos salida. La salida que siempre nos acostumbramos a tener. Una salida con envío. Que este equipo. A ver, la FIFA. Le da los puntos por los goles vestidos. Nosotros quizás podamos defendernos 88 minutos. En dos minutos hacemos dos goles. No, y eso tiene una historia. No va a decir nosotros. Tenemos que devolver porque no hicimos 25 toques en cada gol. No. Ecuador hace fútbol directo. A tres toques ya teníamos que estar. Jugó mucha pelota larga. Al igual que Bolivia. Mucha pelota larga. No había control en la mitad de la cancha. ¿Por qué? Porque nos falta un jugador que regule la velocidad de la pelota. A más de Moisés. Y a más de Páez. Al títico Páez jugó como extremo. No jugó por el interior. Pero el resto, el técnico. Ayer lo dije. Cambió. Cambió. La coyuntura, no la estructura. Comenzó con un 5 y terminó con doble 5. Fui yo bien al partido. Este caballero. Este caballero, voy a deciros por viquésima vez. No con los primeros juegos que juega en La Paz. Primera vez va a jugar en Barranquilla. Debe haber jugado primera vez en Buenos Aires. Primera vez va a jugar en Montevideo. No conoce su América. Ni conoce el andar de los jugadores nuestros. Pero el modelo de juego de Sánchez no es malo. El modelo de juego es que el hombre va interpretando las características de los futbolistas a su manera. No a la manera nuestra. Y me parece correcto. A su manera. No le asombre que ante Colombia ponga un jugador insólito que nosotros ideamos. La Copa América y el jugo de Qatar, ¿dónde fue? En 2019 en Brasil. Por favor, en Brasil. Ahora, el mismo Sánchez dice que no le gusta el segundo tiempo. Los cambios no nos ayudaron. Salvo Rola, que era un cambio que pedía el partido hace rato por una cuestión física. O sea, meterlo grueso hizo que inconsciente o conscientemente, y no por grueso necesariamente, el equipo vaya a 10 metros para atrás. O sea, la gestión del partido fue de entregar iniciativa. El fútbol, la defensa está en control. Porque uno puede defenderse bien. Era muy pasivo. Quiero decir, uno puede defenderse bien en el área porque le tiran todas las pelotas ahí. Y atacar bien porque tiene 3, 4 corridas. Ahora, ¿y el control qué? Ecuador no tuvo el control en el segundo tiempo bajo ningún concepto. Reconoció por el propio Sánchez. Ya sabes, no es algo que pienso yo, que evidentemente también lo creo. Por eso, a la hora del famoso jugar bien, yo le añadiría algo que Roberto dijo. Defender de Qatar bien, creo que es muy simplista. Control. Sobre todo cuando uno le apuesta a llenas de volantes, llenas de jugadores de buen pie, tiene posesión más alta, el control. Entonces, Ecuador pierde control, uno, y dos, no puede contragolpear. Ahí sí le voy a dar, si quieres, un poco de responsabilidad a la palabra favorita, Diego, la altura. Porque las piernas o las fuerzas te van minando. El partido con Colombia es otra cosa. Porque el control tiene que ser nuestro, la posesión tiene que ser nuestra. Tiene que ser proponida. Tiene que ser efectiva. Y en el partido, otra vez, contra Uruguay, que nos pidió eso, quitándolo a Henry Páez. En esa faceta de llevar el peso al partido, nos costó realmente hacerlo. Por eso, yo soy, por la mano izquierda, hípico de Sánchez. Pero quiero darle al propio español el tiempo para que vaya haciendo su proyecto, eso, suyo. Creo que hasta ahora, de verdad, está conociendo todo lo que significa esto, el fútbol ecuatoriano. Y por ahí sus decisiones no terminan de, en principio, ser las mejores, en pos de crear esta estructura que para mí todavía no está firme. Mire, la fase de espera y la fase de agresividad en el fútbol son fundamentales. ¿Qué es la fase de espera? Nosotros, prácticamente el profesor que esté escuchando este programa, iba a decir, acertado o no acertado. La fase de espera es cuando Ecuador quiere orientar a Bolivia a un rival donde nosotros nos vamos a sentir a gusto. Y ahí, sacarle la pelota, sacarle la iniciativa. Ahora, si no tiene pelota, agredir. Ahí viene la fase de agresión. La fase de agresión no es pegar, sino atacar. Pero nosotros nos quedamos en la fase de espera. ¿O no, profesor Sánchez? Ahora que algún día hay que venir para acá para con la pizarrita hablar de tanto. Con todos los muchachos. La fase de espera exageró Ecuador. Ecuador pensó que Bolivia no nos iba a agredir en el segundo episodio. Por eso el gol de España es tan salvador. Porque si ellos hacían ese gol, difícilmente nosotros podíamos matar el partido. Porque entra un bajón. Pesa la pierna a los jugadores. Les pesa el cordón de los zapatos. Como que la cosa no sale. Pero ese gol nos dio combustible. Un gol emocional a los fans. Es un gol que llegó en el momento justo en fase de espera. Porque Ecuador aguantó, el partido aguantó. Pero no pasó nunca la fase de agresión. Y nosotros... La reacción de ellos fue bueno. La reacción de ellos en el segundo tiempo. No, la reacción de Ecuador de... Ah, hacer el gol. El fútbol es portátil. Dice, Páez mete el gol. Y los de arriba se sentían comprometidos, los delanteros. Lo sacan en el 55 hasta el cedo. Y Echner Valencia dice, yo tengo... A ver, hay jugadores que te cargan el peso del partido. Saben que a ellos hay que darle la pelota. Hay otros que se guardan, se guardan. Dice, yo pongo... Tiene que ver con las declaraciones que escuchamos de Kevin Rodríguez. Que él demuestra que no simplemente fue un... Ah, bajo la manga de Gustavo Alfaro. Porque cabe preguntar ahora a Gustavo Alfaro. Entonces, tuvo la razón. No, en el momento que le llegó al Mundial, si era... Estaba controvertido. Es como que, mira, ahora, ahora... Ahora, entonces, 10 programas malos. Y vienes haciendo malos programas. Y después de un año haces 20 buenísimos. Cuando hiciste los 10 malos... Probablemente estabas en idónea para... Cuando haces los 20, sí. Entonces, es tan cierto que a Kevin Rodríguez le falta respeto constantemente. Que ayer demostró, y que se ganó el lugar a seguir estando, como que en el Mundial su presencia no era oportuna. Las dos cosas pueden coincidir. Y lo que se puede demostrar... No es más que un... Ah, bajo la manga de Gustavo Alfaro. O de un, no sé... Compartir una historia que conocemos después de algunos años. Y demostrar que es eso. Que es lo que justo se necesitaba. Yo creo que lo que él responde ante los medios... Termina siendo... Sí. Una comunicación muy acertada. Y eso necesitamos de él. Que sea ese Kevin Rodríguez. Por su velocidad. Por su inteligencia en ganar una corrida. Una jugada que nos termina dando una victoria importantísima en estas eliminatorias. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.